En un acto que se desarrolló esta mañana en la sala de situación de la Casa de Gobierno, el gobernador Hugo Pasaracua, el vicegobernador Oscar Herrera Aguad y el obispo de la diócesis de Posadas, Monseñor Juan Rubén Martínez, firmaron un convenio que tiene como fin profundizar acciones de contención y acompañamiento a personas en situación de drogadicción. El acuerdo firmado entre el obispado y la vicegobernación fue rubricado por el gobernador, quien sostuvo que el flagelo de las drogas es un tema que le preocupa muchísimo y que debemos combatirlo entre todos, ya que deriva en situaciones de violencia y vulnerabilidad. Como iglesia queremos acompañar en los aspectos que podemos, por un lado la prevención, que es responsabilidad de todos, cada familia, las escuelas, las iglesias, las sociedades intermedias, el mismo Estado, la prevención es fundamental y en este caso el haber creado un pequeño centro que llamamos de contención y acompañamiento para problemáticas de adicciones y de otras circunstancias que acompañan a las adicciones, a veces el tema abuso, violencia de género. Y bueno, hace un par de semanas que hemos empezado a trabajar y tanto por la mañana y por la tarde se está atendiendo a gente, a la mañana en Cáritas Diosesana, a la tarde en la Parroquia Santa Catalina y nos llama la atención la cantidad de gente que se acerca a pedir acompañamiento, gente que quiere ser escuchada, acompañada, valorada en su problema y esa es nuestra tarea. Recepcionar esto no es sencillo y bueno, desde hace algún tiempo pensábamos en realizar un gesto que organizase esa escucha y pudiese ser como un lugar de contención y de acompañamiento. Y entonces se genera este vínculo donde desde la gobernación también se articularán y bueno, y podremos realizar un trabajo en comunión. Este es un enfoque más, me parece que es un enfoque muy pero muy importante, yo siempre digo que si nuestra sociedad, si nosotros mismos inculcamos recuperar algunos valores o que esa persona se empodere de esos valores que los ha perdido y esto sirve, bienvenido sea y por eso nosotros debemos estar presentes en estas cuestiones que son tan importantes. Era una problemática que no hay que mirar para el costado, que hay que admitirla, la droga es un flagelo, lo vivimos todos los días. El gobernador lo dijo en muchas oportunidades y también nosotros con el gobernador hemos escuchado a veces hasta en gritos desesperados por parte de la sociedad, por parte de la iglesia pidiendo hacernos cargo de esta problemática. No digo que no se haya hecho, pero hay que buscar todos los enfoques y hay que seguirlo haciendo. Este pedido es al que nosotros acudimos y que también pedimos nosotros ahora a la sociedad que nos ayude y que nos acompañe.